La muchacha quiere gozarte, ahora pájate conmigo. La muchacha quiere gozarte, pero la muchacha quiere gozarte. La muchacha quiere gozarte, ahora pájate conmigo. La muchacha quiere gozarte, ahora pájate conmigo. La muchacha quiere gozarte, ahora pájate. La muchacha quiere gozarte, ahora pájate conmigo. La muchacha quiere gozarte, ahora pájate conmigo.